¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos por fin con una guía que me habéis pedido muchísima gente, la de Atrox. Espero que os guste, ya sabéis, os explico las habilidades, los objetos, los counters que tiene, las runas, etc, etc, más utilizados en el meta actual. Y por nada más, espero que os guste el vídeo, ya sabéis que agradezco de corazón los likes y los comentarios que me podéis dejar en el canal, y pues nada más, vamos a darle. Vale, básico de las habilidades de Atrox, esta es la pasiva, aspecto de la muerte. El siguiente ataque básico de Atrox inflige el 16% de la vida máxima del objetivo como daño físico y aplica mutilación. Lo que hace ahora la mutilación es reduce la curación y los escudos de red en el objetivo, lo cual está muy bien contra tanques. Y el enfriamiento se reduce cada vez que Atrox lanza un hechizo o golpea a un campeón con la punta de la espada de los oscuros, que es la Q. En sí lo que hace la pasiva es esto, mete un basicazo increíble, pum, y ya está. Y ya no lo vuelve a tener hasta dentro de 24 segundos. ¿Qué pasa? Que si le da con la espada de los oscuros, que es la Q, pues entonces baja el enfriamiento. La Q, Atrox, golpea con un espadón e inflige 70 más en la de que tengáis de daño físico. La espada de los oscuros puede utilizarse otras dos veces y el daño aumenta por cada ataque. Cada ataque puede golpear con la punta del arma, lo que derribará a los enemigos e infligerá más tiempo. Más daño que diga. El cuadradito que veis ahí, el rectángulo que hay al final de la Q, por ejemplo, es como golpearle con la punta de tu espada. Si le das, se reduce el tiempo de la pasiva. Como veis aquí, vamos a golpearle. Vamos a golpearle con la segunda Q y con la tercera Q. Si dais justo la marquita de cada habilidad, de cada salto, por así decirlo, entonces le estáis golpeando con la punta de la espada. Si falláis, como por ejemplo ahora, voy a fallar. ¿Veis? No reduce la... Hace daño, pero no reduce el CD de la pasiva. Pero bueno, aún así, vas a volver a lanzar las 3 Qs, porque si les das justo, con la punta de la espada, les hace saltar un poquito, ¿vale? Parece una tontería, pero hace bastante daño y se nota muchísimo. La W, cadenas infernales. Atro golpea al suelo, lo que inflige 70, no sé la de que tenga, y de daño físico al primer enemigo al que golpea y lo ralentiza un 35% durante 1,5 segundos. Los campeones o monstruos gigantes tienen un 5% para... un 1,5 segundos para salir de la zona de impacto, o serán arrastrados al centro y volverán a recibir daño. Bueno, la WDW hace esto, ¿vale? Tiene bastante alcance, tiene todo esto de alcance, y si das un campeón lo que hace es se crea una... se crea esto, y si no son capaces de salir de esa marca, entonces vuelven a ser arrastrados y encima les vuelves a hacer daño. La E, deslizamiento sombrío. La pasiva, Atrox se cura un 30% del daño físico que inflige, ya de por sí es la hostia, porque ya está, sirve con minions. Y activa, Atrox se embiste y aumenta brevemente su daño de ataque, y tiene dos cargas. Es lo que hace. En sí lo que hace Atrox con la E es... pregar un pequeño salto y hace más daño. Y tiene dos cargas. Lo único que yo tengo más porque tengo puesto restablecido automáticamente los enfriamientos, pero si lo quitamos, como veis, aquí ves, uso una E, uso la otra y ya está. Y por último, la R. La aniquilación de los mundos. Atrox revela su forma demoníaca durante 10 segundos, lo que le aterroriza a los súbitos cercanos y le otorga velocidad de movimiento aumentada durante el primer segundo y cuando no está en combate contra campeones o torretas, daño de ataque aumentado, y un pozo sangriento que restaura vida, lo que le permite revivir si recibe daño letal. Vale, esta es la ulti, salen unas alas preciosas, la verdad, es como un huevo, corres muchísimo, pero cuando te enfrentas con alguien, ves, ya pierdes esa velocidad, pero haces más daño. Entonces, vuelve la pantalla, se vuelve como rojiza, se vuelve, espera, vamos a esperar a que termine la ulti. Veis, aquí como ha golpeado el campeón, ya no me muevo tan rápido como antes, ahora ya sí, y veis, se vuelve rojiza todo y vuelve a su estado normal. Vale, y algo que se me olvidó comentaros es que al recibir daño letal, Atrox revive en forma de morir y se cura un porcentaje de su vida máxima, vale, una vez muerto, encoge las alas y se pone a recuperarse vida. Y el tercer revive, como veis, lo imperéis ahora. Veis, sale una música chula y vuelve a revivir. Así es como se maximizan las habilidades del campeón, se maximiza primero la Q, de ahí la E y por último la W, siempre que podáis, evidentemente, como con cualquier campeón, la R, a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. Vamos a ir con las runas más utilizadas en el meta actual, que son, en dominación, electrocutar, golpear a un campeón con 3 ataques o habilidades diferentes con un margen de 3 segundos, hace que inflija daño adaptable adicional, lo cual es bastante fácil con Atrox, como habéis visto con las habilidades. Impacto repentino, después de salir del sigilo de cualquier, o de usar algún deslizamiento o salto de transportación y demás, la E por ejemplo, que pega ese salto, pues lo que hace es obtener penetración mágica y letalidad. Luego está la colección de globos oculares, con el que obtienes más daño y cazador voraz, te curas un porcentaje del daño que infliges con tus habilidades, cosa que está muy bien, ya de por sí se cura mucho con la pasiva de la E, creo que era. Así que con esto se cura mucho más aún. Y luego estaba en secundarias valor, resistimiento de huesos, tras recibir daño de un campeón enemigo, los siguientes 3 hechizos o ataques que recibas de ellos infligen menos daño, cosa que viene bastante bien para un top, y revitalizar las curaciones y los escudos que lanzas o recibes son un 5% más potentes y aumentan hasta un 10% adicional para objetivos que se encuentren por debajo del 40% de vida, es muy importante esto, sobre todo con la ulti, está bastante bien, y con la curación de la pasiva de la E. Y luego en estas chiquititas, pues de ataque, fuerza adaptable, inflexible, fuerza adaptable y en defensa, vida, o si es un AD, hay muchos ADs armadura, o si hay SAP, el que te toca, o hay muchos APs en el equipo, pues resistencia mágica, pero bueno, yo os diría con Aatrox, vida. Aquí están los objetos más utilizados en el meta actual con Aatrox, se empieza con Spade Doran, se sigue con la Stabi Ninja, de ahí la Cuchilla Negra, que lo que hace es, al infligir daño físico a un campeón enemigo, le ruge la armadura y se acumula hasta un máximo de X veces. Infligir daño físico otorga 20 velocidad de movimiento, lo que le va bastante bien, todo lo que sea movilidad a Aatrox le viene muy bien. Luego está Calibra Sterak, te da vida y encima tienes un 50% del daño de ataque básico como daño a ataque adicional, y luego encima tienes Fuerza Sterak, que cuando salvavidas se activa, tu tamaño y fuerza aumentan y obtienes un más 30% de tenacidad durante 8 segundos, que la tenacidad lo que hace es reducir todo tipo de ralentización, stun, etc, miedos o cegueras y demás. Y eso sí, en un margen de 5 segundos, si te infligen va mucho daño. Esto está hecho sobre todo para Lasting Fights o para algún enemigo muy agresivo. Luego está Ángel de la Guarda, que lo que hace es, tras sufrir un daño letal, revives, que junto con la ulti está muy bien porque revives dos veces y te matan. Y luego está Baila de la Muerte, que está muy rota con él, ¿por qué? Porque la pasiva única cura un 15% del daño infligido, 33% de efectividad para el daño de área de efecto, por el tema de las Qs, que le viene muy bien. Y luego la pasiva única, el 30% del daño sufrido se inflige como efecto sangrado a los 3 segundos. Y luego, por último, ya el Rostro Espiritual, que además de darte muchísimas cosas, te da regeneración de vida, y de pasiva te da 30% de toda curación recibida. Vamos, comenta un 30% toda la curación recibida. Así que a Atrox le va muy bien, porque entonces se cura en 0 coma, se cura muy rápido. Y luego hay un objeto secundario, que es Cimitarra Mercurial, que se utiliza para eliminar todas debilidades de acciones de control del adversario y otorgar una 50 de velocidad de movimiento. Pero esta no es eso, suele utilizar mucho, ¿vale? Esta es la build más utilizada, y pues, al menos en el meta actual. Y estos son los campeones que van mal contra Atrox, y contra los que Atrox va bien. Y bueno, chicos, ha sido un placer haberos traído hasta aquí, espero que os haya gustado. Y bueno, ya sabéis, si os gusta like, si no os gusta dislike, dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido. Dejadme en la caja de comentarios también qué campeones queréis que siga trayendo al canal, qué guías queréis que siga trayendo al canal. Y pues nada más, chicos, ha sido un placer, y pues nada, hasta el siguiente.